¡Suscríbete al canal! No estés diciéndome en serio que por plata voy a tener que hacer lo que vos me digas ¿Estamos? ¡Estamos! ¡Estamos claros! ¡Bajo mi techo se hace lo que yo digo! ¡Ay, lo re me dejo! ¡Ay, malditos traumas! ¡Hola! ¿Me escuchás, Mario? Me voy a tener que ir, ¿eh? Mirá que si no hablaste quedás sin compañero Tranquilo, tranquilo Bueno, no, pero porque yo ya van como 10 minutos que estoy probando y nadie me responde Ah, perdón Es que... No pasa nada, no pasa nada ¿Vamos ahí? ¿Qué onda, Mario? ¿Cuánto jugás? ¿Y ahora volviste? Sí Ok, ¿y qué onda? ¿Sentís la confianza, digamos, el poder de ganar esta partida? No, que se puede ganar, se puede Se puede, se puede Con ese espíritu no vamos a llegar a ningún lado, ¿eh? Necesito que me digas ¡Sí! ¡Vamos a ganar! ¿Y cómo va la vida, Mario? Pues bien ¿De dónde sos? De la tranquila de... Nicaragua Nicaragua Si habré ido a Nicaragua Mi papá era de Nicaragua y nada, yo hacía como 10 viajes al día para allá ¿Y cómo va la vida, Mario? ¿Estás de vacaciones ahora? Sí ¿Allá en Nicaragua ya es verano? Sí ¿Ustedes cuándo entran al cole? Bueno, sí que tal, al cole ¿Quién sería ustedes? O sea, su país ¿Y cuál sería mi país? Soy entre Argentina o Uruguay Ah Pero no, estás equivocado, no es ninguno de esos dos Tenés que tener ese centro Yo soy de Buenos Aires Bueno, de Israel argentino, así que contaría Ah, bueno, sí, pero yo... O sea, yo soy de Buenos Aires Yo no le digo, soy de Argentina a la gente Ah, bueno, sí, sí, sí ¿Y cuánto tiempo... ¿Cuánto tiempo llevas jugando así con gente que no tiene micrófono? Si te digo, no me vas a creer Dos años Justo, justo cuando hablaste me voy a desconectar Porque me aburría de la gente que no tiene micrófono Eh Y que no hablo Bueno, estamos en la misma entonces ¿Vos sabés lo que son dos años? Sí, mucho Es mucho tiempo jugando este juego ¿Vos hace cuánto lo jugás? Igual, pero lo dejé de jugar hace mucho ¿Dos años también? Sí, yo juego de la temporada 2 Difícil creerte, eh Dos años es mucho tiempo Somos pocos los que jugamos hace dos años Yo sé Solo que no, yo no me compré La primera temporada Hasta que fue la temporada 4 Y ya comenzó la gente a jugar de nuevo Uy, una llama ¿Te acuerdas que hace dos años Las llamas daban 500 de material en vez de 300? Sí Qué tiempos ¿Y tú estás en secundaria o universidad? ¿Yo? Sí Eh Mirá, yo iba a la secundaria Pero tuve un pleito con unos chicos de informática Sí, una cagada Yo estoy intentando ahora conseguir todo el pase ¿Todo el pase de batalla? Para hacer hacer todas las monedas Yo en mis tiempos mozos Era conocido en mi pueblo Por terminar el pase de batalla En 24 horas Está escondido, está escondido aquí Ah, sí No lo mates, no lo mates Vamos a esperar a que venga el team a agarrarlo Vamos a secuestrarlo Lo vamos a tener de renda Tío, para mí Tío, para mí en renda Me va a correr ¿No te enteraste del chico que ganó un millón de dólares? ¿De Argentina? ¿El Bugha? No, no El que ganó un millón No, no sé quién es Bugha salió primero Hay un chico argentino que salió quinto Ah, no son bots, eh No, no, no son bots Y hoy es un poco lag Hoy es un poco lag Un poco demasiado Uno fuera Quédate, quédate, quédate Listo Eh, ¿viste qué? O sea, qué sé yo Para mí esto es llegar, no sé Seis meses jugando No me queda mucho material ¿Me das el botiquín? No, no, no ¿Puedes cubrir acá? ¿Puedes cubrir acá? Bueno, un gusto, che Lo intentamos Dimos lo mejor de nosotros Pero no se logró Un placer haber caído Ante el mejor ¿Qué pasa, bro? ¿Todo bien? Hola, hola, oscu ¿Por qué tienes la misma skin que yo? Obvio, pues oscu Ya, pero Bueno, escuchadme, bro Si ganamos esta partida Va para YouTube Así que necesito que Des el 100% de tu habilidad, ¿ok? Ya, ya Ok Es el reto Anda a callar Bueno, amigo, Nt ¿Qué onda el last Hyuga? ¿Todo bien, amigo? ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Qué va? Hola ¿Qué? ¿Qué? ¿La concha de tu madre? Yo soy brasileño Ah, ok Ahora todo tiene sentido ¿Tú, tú, Ben? Todo sí Yo estoy Bon, bon, hermanito Bon, bonito Muy bien Ok, mano Le tengo un reto, ¿le parece? ¿Qué? Le tengo un challenge 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 Challenge, eh Challenge El reto, reto Un reto El reto Ah, hijo de puta Yo tengo un canal De YouTube Muy grande Ah, sí Sí Si Si vos Gana esta partida Yo subo el video Bonito Yo voy Y Yo gana muy bien Ok Yo que lo mejor posible Porque Yo tengo un canal De un melón De suscriptores Sí Si vos Gana Yo subo el video Si no También Pero no gana Ok ¿Vos he chocado bien, mano? No, no Ah, bueno Boa, mano Boa ¿Y vos tiene alguna carotinia? Carotinia Carotinia No No, no Yo soy Yo soy solitario Oh Aquí tiene sable Laser niño, mano Tenemos que ir a Soniña, mano ¿Hoy? Tenemos que ir a Soniña Zona, zona Zona Ah, sí ¿Hace cuánto tiempo Yoga pose? Ah, sí Eh Yo no A ver cómo se me fala Yo no entiendo un carallo Complicado, mañito Es complicado, mano Pero podemos con las adversidades ¿Vos he conoce a Duki? ¿A Duki? Sí ¿Vos he conoce a Phelps 22? Phelps Phelps Sí, sí El raperiño Y vos he escuchó Esa menina Terrorista Listo Fanta ¿Ese sí? Sí Muy conocido Muy conocido Eh No sa No sa Así Y vos se me mata Muy antiga Muy antiga Yo se te pego Yo Yo se te pego Delicia Delicia Así Si vos se me mata Y qué cansado Conoce usted De Argentina ¿Qué cansado De Argentina Conoce? Ah, ninguna 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 Brasilero, puto Nada 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 De nada Nada, nada Nada, nada Ah, filo de puta Déjeme pensar ¿Vos se conoce A Paulo Londra? Baje, mano Baje Que viene el team Yo le dije, mano Ah, ja, ja Él no pudo Contra nosotros, mano Nosotros somos La unión De la fuerza Él quiere tirarnos, mano Él quiere tirarnos Todo Pero él no puede Con argentino Más brasileño Unidos Brasil y Argentina Juntos Más Mano, si vos se Y yo unimos fuerza Podemos conquistar El mundo Brasil y Argentina Unidos Entonces me comentaba ¿Vos se No conoce A Paulo Londra? No, no ¿Vos se No conoce A Carlos Gardel? También no ¿Vos se ¿Vos se Conoce Al Potro Rodrigo? ¿Cómo? El Potro Rodrigo También no ¿Qué eres? Déjeme pensar Un segundinho Más ¿Vos se Conoce El Indio El Indio Solari Está bueno Más mayor que Messi Y de la historia Pelea o Maradona Pelea ¿Vos se Alguna vez Comió sopa Tomacaco No, no Fas mal Más ¿Vos se Lo mató? Tienes Son más Dos Sí, sí Só tienes Más Dos Ok, ok Tienes Lo maté Mano Buenito Voy Mano El Ston Es como Una espata Le tiene uno Quédate solo, mano Boa, boa ¿Es el último, mano? Boa, mano Boa, 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 boa Buena, buena Posee y eu mellores amigos por sempre Puede mandar un saludo para el canal de Oscurlod ¿Oye? Un saludo para Oscurlod Oscurlod Sí Saludos Oscurlod Saludos, brother